como estamos familias sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y gracias por el regalo hammer 1s 26 vi creo que es un 6 en romano pero bueno gracias por el regalo que me está enviando la verdad no era tan necesario pero se los agradezco en realidad y ya les traigo para el canal el próximo sorteo nuevo sorteo para el canal hasta el día 6 de enero requisitos estar suscritos a este canal ya saben dejar tu like en el vídeo comentar las veces que quieras pero con tu usuario cada comentario que hagas si haces es decir si haces 100 comentarios ponles esos 100 comentarios que sean de tu usuario por lo menos y así estaré seleccionando el ganador y en ese mismo comentario pueda ver yo el el usuario para entregarlo así sin ningún problema inmediatamente así que dejen su con su usuario en sus comentarios sin ninguna clave nada lo único que estaré haciendo es dar premios a ese usuario pero no pido claves no pido información personal así que sólo es participar para ganarse un pequeño detalle de mi parte que yo estoy poniendo y así tenemos el primer premio es para tres personas tres premios de serán pizarras de grey lee para tres personas que serán los terceros cuarto y sexto lugar tercero cuarto quinto y sexto lugar están ganando pizarra de grey lee así que no se desmotiven si no ganaron anteriormente porque esta pizarra de grey lee cuesta trabajo ganarla y le estaré dando tres en este canal así que vayan comenten dejen su like suscriban se para participar y para el siguiente premio tres personas igualmente están ganando biblioteca de grey lee será el primero el segundo y el tercer lugar que los que están ganando biblioteca de grey lee así que sin si no ganaste algún premio como es la biblioteca puedes ganar la pizarra aún o pues si no ganaste la pizarra puedes ganar una biblioteca tienen muchas oportunidades pues serán seis premios tres bibliotecas y tres pizarra la biblioteca vale algo más que la pizarra porque se consigue en modo de aventura difícil y la pizarra se consiguen fácil así que la aventura de estar entregando los tres primeros lugares pero sin bueno eso no es todo lo que les tengo que decir chicos saben ha habido muchos problemas con esto de de membresías y quiero aconsejarles que no den su usuario ni sus contraseñas para nada en ninguna página por ningún motivo ni porque les confían en ellos así es así como varias personas han logrado hacerse de objetos de valor robando aunque sea algunas cosas a personas que entregan sus usuarios no lo hagan les recomiendo que es esperen pronto tendrán igual la oportunidad a mí me ha sucedido me desesperé la verdad pero les aconsejo que no lo hagan sin más que decir vamos suscríbanse en el canal dejen su like y comenten su usuario aquí en este vídeo que estarán participando inmediatamente en el sorteo Decido en trasero Cho auction kk Chau 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 Gracias.